Ha sido ídolo de masas, reconocido sobre todo por su música y más recientemente por sus obras benéficas. Por todo ello, Ringo Starr, ex miembro de los Beatles, ha recibido hoy una medalla muy especial, la de caballero del imperio británico. El duque de Cambridge le ha hecho los honores y él ha lucido la insignia con orgullo ante cientos de fans que lo esperaban. Hace 53 años los Beatles recibieron su distinción como miembros de la orden. El único que devolvió la medalla fue John Lennon en protesta por el apoyo de Inglaterra a Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Junto a Ringo Starr también han sido condecorados otros artistas, como el actor protagonista de la serie House Hugh Laurie o el músico del grupo Bee Gees, Barry Gide. Ringo ha enseñado así su medalla mientras más de mil personas recibían al mismo tiempo la apreciada condecoración anual en el Palacio de Buckingham.